¡Hola! Bienvenidos a una partida que más de Miniscap y bueno, pues estamos aquí en el castillo que nos llevamos de cabecita lo que viene siendo a la parte trasera para meter el poder, el poder absoluto a la navajita, para que ahora se cambie de color y esas cosas. El rey Diru lo ha expresado, ha ordenado expresamente que nadie pasa por aquí, sea quien sea. ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡No me dejan pasar! ¡Hola, Welding! ¡Uy! ¡Hola, Kiwi! No me acuerdo qué tenía que hacer porque no me dejan cosas. Pues tienes que meterte haciendo Metal Gear por el jardín. Ni más ni menos. Esta parte es un poco, en fin, porque como te ven y no te ven, es lo típico, como en el Ocarina, ¿sabes? Que tienen ahí un margen de error que te pueden ver y no te pueden ver y te la lían. Cuidado con el spam de emoticonos, por favor. Y por cierto, Mega, ¡Hola! ¿Qué tal? Además me acuerdo que me pillaron. Cuando estaba haciendo la serie, también hay que decir que porque iba demasiado rápido, ¿vale? Me pillaron una vez, fue gracias a eso. La verdad es que no. ¡Ay, me pillo! Vale, mira. Oye, pues ya no me siento solo, te han pillado también a ti. ¡Gerardo! Bienvenido a la familia, deje sus dineros y por favor. Gracias. No ha visto. Tu mamá, sí. Prácticamente estamos a una mazmorra y un par de misiones, un poco de exploración, jefe final y ya terminaríamos. Bueno, exploración, bastante exploración. Pero vamos, tampoco os penséis que va a ser mucho. No creo que más de un directo. Por lo cual, queda poquito. También tened en cuenta que este juego, queráis o no, es bastante cortete, ¿vale? O sea, parece que no, pero te lo pasas en un par de horas. Sí, no te pierdes, claro. ¡Ay! Algo en la que no tenga su zona de Metal Gear. Pues es curioso, pero ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza. Pero vamos, pero de guay me parece que había varios. O sea, que fuera obligatorio, quiero decir. Que fuera obligatorio yo no recuerdo. Como no entra aquí, dije, voy a entrar. Joder, sí sería fácil si fueras hiper, o sea, hiper fácil si fueras un mini. Te metes por el jardín y ya está. Madre mía, esta técnica nos va a venir de puti madre. Mientras golpea. Entonces, los dos antiguos, aunque se ven muy bien. Tened en cuenta que estamos jugando en emulador y con filtros, ¿vale? Con un filtrito. O sea, que no se ve en realidad así. Aún así, si lo veis a día de hoy, os aseguro que se ve bastante guapo, ¿eh? Ha envejecido, lo que se viene diciendo. Ha envejecido bien. Hala, entré. Es verdad, la zona de Giga es obligatorio. Yo he intentado hacer memoria, pero creo que lo que hay que hacerlo, en el Awakening no. En el Awakening no hay que hacer el Metal Gear. Es que hay juegos, ¿eh? Hay juegos, yo creo que hay juegos, ¿eh? Wind Waker, ¿sí? Bueno, sí, entre comillas. No, no, sí, hay que hacerlo porque hay que meterse que sí en barriles y cosas cuando estás en la... Claro, si no quieres ir a la cárcel, digo. ¡Oh, ahora es azul! O sea, no te queda otra porque hay que completarlo así, con Metal Gear. Ya, por eso lo digo que... Si no quieres ir a la cárcel, tienes que hacer Metal Gear. Pues la verdad que estoy pensando... Creo... O sea, estoy bastante seguro de que hay alguno, ¿vale? En el Spirit Tanks también, ¿no? ¿O no es necesario? Porque sé que en el Leofant World Class sí. Pues yo diría que en el Spirit Tanks... Pues puede ser que no, ¿eh? Yo no recuerdo que en el Spirit Tanks hubiese alguna zona de Metal Gear. Cuídate a los dos, el Awakening y el Spirit Tanks. Porque estoy pensando... A ver, podría considerarse un poquito eso luego más adelante con los trenes. Ya que hay que ir con bastante cuidado. Cuando te ven, te atacan, ¿vale? Pero no es un... Ese rollo yo creo que lo... Sabes, lo retiramos de la fórmula porque no tiene el puto sentido. Entonces habría muchísimas más juegos que de Zelda que le pasaría lo mismo. O sea, que sea algo implícito de te pillamos, te sacamos del nivel. Eso es lo que vendría siendo la definición de Metal Gear. Y en el Spirit Tanks no recuerdo yo... Ah, sí. ¿Agote y pronto no lo recuerdo? Oh, ¿dinero? Eh, sí, parece ser. Aunque también os digo que... Sí, en el Mayor A, por ejemplo, en la zona de la Gerund 2. Y en el... En el Ocarina, en el jardín de Elul. No, y en el Mayor A también en el... Joder, lo diré. En el templo de Q. Para entrar. También. Espero que encontremos uno y ya está. Sí, podría contar eso como cuando no puedes matar los guardianes en... Pero claro, ¿eso contaría? Yo creo que no, tío. Yo creo que no, porque si no es un poco... No es la esencia de Metal Gear, ¿sabes? Hola, Michael, ¿qué tal? Aquí andamos. Ahora mismo, pensando en qué juegos de Zelda no existe la opción de Metal Gear. Véase pasar una zona en ultra sigilo. O te parten o te crujen el caca si te hacen reiniciar la zona. Así, así estamos. Nos aburrimos mucho. Hola, Jax. En principio, se podía definir rápido en que nos aburrimos mucho. Sí, porque por aquí ya vas a hacer el cementerio. Toma, triple. ¿Triple o nada? Está guapo. La mecánica está de clonarte a ti mismo, está guapo. Pero lo que pasa es que es muy tediosa por... Nada, es que rozas un segundo algo y se... Adiós. Adiós, clon. A tomar por culo, clon. Y es en plan... No, no. ¿Doscientas? Hostia, vas a tener ahí para canjear un buen rato, ¿eh? No sé si me... Me tiro... Bueno, es fácil. Sí, está jugando ella. Es más, esta serie la está únicamente jugando ella. Yo estoy aquí de espectador. Cosa que me alegro porque me lo tomo más de relaxing. Un café con leche en plaza mayor. Hijo puta. Porque ahora mismo a lo mejor jugar... Hombre, a mí tampoco me lo pasa mal jugando en directo, ¿vale? Pero no sé, específicamente este juego es como que me apetece más verlo que jugarlo. Me apetecía y... O sea, la prueba, ¿no? Este además es el último en el que se puede acceder ahora gracias al tema de... No, no se puede. Sí, las... Porque bueno, tengo la duda que podría ser el de con la tierra esa de ahí. A lo mejor hay que hacer algo. O sea, es que creo que es el de la tierra, creo. Yo creo que no porque yo no recuerdo de haber hecho nada de tierra con... Vamos a ver qué... Che, no recuerdo haber hecho tierras para llegar a ese tingle. Exacto. Mira las escaleras. Yo no recuerdo, digo... Yo no recuerdo haber hecho ninguna combinación ni nada con el estilo. A ver si tenemos la suerte de que tengamos la esta. Macho, como no tengamos la piedrecita ya, es para tocarte los huevos. Es que ¿por qué será que es que tengo un presentimiento que no va a ser? Por ejemplo, en el Twilight Princess también. Creo que no hay zona de... Porque, a ver, ¿contaría como zona de Metal Gear? Es que no, porque el pueblo de los... El pueblo Kokiri. Pero no, porque matas a los bichos. Sí que es verdad que si te ven, se reinicia. Yo lo contaría, ¿eh? Aunque puedas matar a los enemigos. No vamos a poder romper el muro, Goro. ¿Cómo podríamos hacerlo, Goro? Dame a otro, pero nos falta otro más. Sí, nos falta otro gilimón y más. Pero claro, como estos se hacen con lo de las cuevas estas de las narices... Y eso te da una botella, creo. Además es importante el regadete. Ya decía yo que olía algo conocido. ¿Qué haces aquí, Goro? ¡Qué bien, Goro! Rompemos el muro juntos, Goro. Pero sigue faltando uno. Mazao. Pues nada, que le den... Y sí, hemos visto lo de Steven en el Smash Bros. De aquí, ¿habéis visto todo lo que van a meter en el Minecraft? Porque, hostia, ¿eh? Me está empezando a apetecer jugar en el Minecraft. De muy enhorabuena para vosotros, viciadores de mierda. No, 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 no digas. Yo tengo tu piedra. ¿Por qué no vienes tú el contenido que van a meter? Parece una chorrada. Son cositas cortas, cositas así tontas. Pero joder. Apetece hasta jugarlo, tío. Nos falta el del vago Ilyan. Que es en principio lo podemos hacer. Está ahí. O sea, está ahí. Ya, pero es que no tengo la piedra. Ya, ya, pero creíste que está ahí. Claro, evidentemente nos pide la piedra en cuestión, pero... Esa piedra la necesitamos para que ni tome. Más, ahora hay una tendencia súper rara de meter ajolotes en todos los putos lados. No sé. Y encima que la gente que sea hispanohablante, que lo llamen en inglés. O sea, es como un poco rancio. Sí, más o menos. Perdonad, pero es un poco rancio. Cuando estuve viendo, no sé, vídeos y cosas relacionadas, la gente no nos llamaba ajolotes directamente. A ver, está bien dicho. Eso parece ser que se puede decir de ambas formas, porque en ambas formas se dicen tanto en América como aquí, ¿vale? O sea, no es implícito y es únicamente en América. Se puede decir aselot o... No sé si lo pronuncio. Lo dudo que lo haya pronunciado bien. Y ajolote, ¿vale? Puedes decir de las dos formas. También hay una tercera, pero es... Da cáncer oírlo, ¿vale? No me acuerdo cuál estaba. Y está también bien dicha. Lo de la... Lo que me preocupa es que es un bichillo que está... En extinción, ¿no? O está cerca de la extinción. Y ya sabéis lo que termina sucediendo cuando metes de mascotas... Porque hay una común tendencia a meter ajolotes en todos lados. Ya sabéis luego la tendencia que tiene la gente de coger esos animales como mascota. Ha pasado infinidad de veces con un montón de animales. Otros no ha terminado pasando porque es inviable. No puedes meter, yo qué sé, un pingüino en tu casa, ¿vale? No puedes. Pero en cambio hay otros animales que sí han terminado siendo como mascotas por la gran exposición en los videojuegos. Así que, ¿sabes? Yo tendría cuidado. Sí, en Latinoamérica y aquí en España se les llama ajolote. ¿Tocual? Ajolote o ajolote. No sé. No sé, yo hablo desde la ignorancia. Ah, es verdad. ¿Has probado levantar una piedra con las garras? No. No, porque justamente están estos enemigos y he tenido que cambiar de arma. Porque claro, digo... Creo que es una oportunidad de oro. Es que creo que aquí había una zona de... De excavar, entonces... Ah, como eso ya sí que no me acuerdo. Ah, sí, es verdad. Escalando. Tienes que escalar por las piedras. Que te caen a la cabeza. Pero la coges igual que si... Bueno, pues si le tardas más. No, pero sí que es cierto que al menos lo que dijo. Se podía encoger con el gancho. Con las estas sí, pero se tarda como más. Vale, a ver. Razón tenías. Eso no te lo quito. Sí, la razón tenías. Pero vaya mierda. Para poner esa opción o que no la pongan. No, esto es para subir a la mina, ¿eh? Y lo que te interesa es meterte por el caminito que caen piedras. Es verdad. Así que tienes que bajar un poquitín más. Es cierto, pero... Hostia, qué opción más rara. Es como para ponerlo mejor no lo pongas. Porque si fuera un pergamino de estos de los Tensei. Y estuviera... No muy escondido. Pero que fuera requerido que lo buscases o algo. Pero es que te lo dan en prácticamente la aventura. Tú coges, hablas con él. Y ya directamente tienes la opción de coger y romper tanto piedras como vasijas con la espada. Entonces es una opción un poco como... Mucheta. No, digo lo de las zarpas. Digo un poco tonto. Es justamente aquí arriba. Había un cofre. Y justo aquí arriba... Arredo del todo. Pero tengo que subirme alrededor del todo. Sí. Hay una cueva en la que te puedes meter. También prueba a hacer lo del minis. Porque a lo mejor así ahora tenemos la piedra. Sí, con el bastón sí que... Eso sí que lo sabía. Que le piegas a la piedra. Sí. Creo que sí que lo sabía. Por la incontinencia. Principalmente por la incontinencia me había dado cuenta de eso cuando... Lo pasó también a mí. ¿Me lo parece a mí o va un poco lag el mensaje hasta que sale en la pantalla? Sí, acordaros que el directo y el chat va con un delay bastante considerable. Es una cosa que no podemos hacer nada. Es un delay por defecto. O sea, no se le puede arreglar. Da igual el internet que tengas, da igual el ordenador que tengas, ese delay, pero... Por lo cual es una putada, porque en cierta forma... Nada, este también me pide esa puta piedra. Por ejemplo, no podéis escribir y leer en el directo. O sea, tenéis que esperar un buen rato. Casi os merece la pena tener el chat abierto. Pero claro, eso ya no lo podéis hacer. Va así casi en todos lados. ¡Estoy protegido! Vaya, lo de pegar detrás de los muros es estela, tío. No te he pedido nada, Henry. Tú tranquilo. A mí haciendo investigaciones nazis. En una de estas cuevas creo que había un pedrolo de estos para hacer combinación. Para lo de los gonos, digo. Sí, sí. La cosa es que yo me metí aquí para terminar de hacer esta zona por completo y no tener que volver. Este es aquí y en el lago de Ilia creo que había otro. O a lo mejor el último es el del lago de Ilia. Creo que el último es el del lago de Ilia. Pero es que me parece que... No, pero es que hay más. Hay otro nivel más. Sí, hay otra misión. Sí, sí, sí. Es que son dos misiones más. Son un montón. Uy, me he confundido a la cándida. Es súper satisfactorio es utilizar las zarpas con la tierra, tío. Sí. ¡Ole, Goku! Yo me la tiraba... Yo me he pasado el tiempo quitando toda la tia recita del lugar. Te parece una tontería, pero, chico, como que te... Te da ganas de ponerte a excavar, ¿sabes? A ver qué hay ahí. Que cuando hay las nubes igual, las nubes es... En las nubes es más placer por el sonido. Eso es mayor el placer por el sonido. Y luego encima, sabemos que existen estas plazas de piedras, o al menos tú te das cuenta como jugador, entonces ya vas derechito a excavar justamente las paredes a ver si hay una de estas mierdas. Bueno, al menos hemos desbloqueado el segundo nivel. Sí. No, no, no vamos a pasar al 100% porque principalmente para pasarlo al 100% habría que hacer el tema de las caracolas y el escudo espejo. Y es una absorbada. Es una absorbada que requiere de muchísimo trabajo, muchísimo tiempo y, sinceramente, prefiero que saltemos al siguiente juego. ¡Qué bien huele! Es que hay estas rocas, Goro. Están al otro lado del muro, Goro. ¿Me echas a la mano, Goro? Venga. También le dan con más ganas, ¿eh? Cuando hay alguien nuevo. Yo por mí se lo haría al 100%. O sea, para estar ese tiempo haciéndolo es muchísimo mejor saltar a otra cosa. Si fuera algo que no fuera tedioso, porque por algunas razones os está gustando mucho este juego, cosa que yo le agradezco muchísimo tanto aquí como en YouTube. Os está gustando bastante. Pero creo que específicamente eso o algo cerca de eso no os gustaría verlo. Así que lo mejor es saltar al siguiente juego y a otra cosa. Vale, poca. ¡Ay, uno malo! Pues en principio estamos ahí más o menos sopesando y mirando, pero en principio el siguiente juego sería... Aquí ya no hay más, ¿no? Aquí ya no hay más de recolectar. No. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, esperad que ya se ha hecho lo de la combinación de piedras. Va a decir, mira lo del viejo, pero no. Claro, lo del viejo no puedo. Voy de ahí porque estoy más en peligro, coño. Y luego ya más acá no hay nada, ¿no? Sí. Además lo hablamos hace menos mucho que sería una de dos. O el Capitán Toad, para que lo juegue ella. Que ese sí que evidentemente será otra vez jugado solo por ella. Porque yo ya me... Aparte de que los puzzles... Me gustó hacerlo porque yo veía una guía como hacerlo y luego lo, ¿sabes? Lo hacía dentro del juego. Entonces, el juego se me hizo muy sencillo y me gustó mucho. Pero ahora mismo, no saber qué hacer en cada una de las situaciones, probablemente me estirizo. Y mucho. En la esquina, ¿no? ¿No? No sabemos qué haga tanto. Es que suena como que hay algo, pero no. Anda, pues he cogido una piedra aquí abajo. Otra piedra aquí abajo. Tiene sentido, la verdad, que ahí hubiera algo. Me han traído eso. Yo... Ahora mismo estoy haciendo una pequeña investigación. Espera, lo que sí que tenemos claro es que el día 8 le daremos durante un par de días seguidos al Fall Guys. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis claro porque nueva temporada hay que darle. Hola, Opin. ¿Qué tal? Alguien que sepa dónde descargar rooms de Wii. A ver, en Ausito, te pediría que en todo caso que no escribieras algo así en el chat. Porque no sé hasta qué punto es de tonto del culo Twitch o lo que sea. Y a lo mejor si alguien te dice páginas o que lo dudo. Pero por si la duda, la más te digo, mejor no invocar a Satán, ¿sabes? Que Twitch está muy raro, tío. Que está muy tonto. Que te ve un puto PC y se pone tonto. También, pues no hay un Google. O sea, búscalo en Google. Búscatelo un poco. Búscate cualquier página. Tantea. Tantea cualquier página en internet. Y que a suerte te acompañe porque últimamente... Yo estudiaba lo que hacía. Yo miraba Google. No iba preguntando en chat de peña ni... Yo hace muchísimo que dejé ya las páginas. Por lo general, la tiendo a descargar de esos mismos juegos en... Lo diré. En blogs. Hay gente que pone blogs, pone su enlace directo de Mega. O su carpeta, o su librería directa de Mega. Que sube ahí 50 gigas de juego. Y nada, darle... Que lo descargas y ir para afuera. No me lo me quité, quité, eh. Que no me lo me quité. Este me acuerdo que era un poco raro. Aleluya. Llego, joder. Pues aquí hay un montonaco de cosas. Sí, aquí al lado está lo del... Tenshin, pero no está abierto. Yurior, bienvenido a la familia de estos tineros. Así que no sé por qué me da a mí en la nariz. Que a este buen señor le tengo que desbloquear yo con... Con otro Tenshin. ¿Habéis oído de lo del setting o algo así? Que le reclamaron a Rangu con que eran vídeos hablando de política. De política. Pues no. Es que no lo sigo. Ni tampoco... Yo sí lo sigo, pero yo no olvido nada de esto. Pero por YouTube está más un normal es aún así que... ¿Ves? Por YouTube sí que sé que si haces vídeos y cosas sobre páginas... De esto sí que te puede caer algo. Por cierto, chicos. Una cosa que he averiguado mirando lo de las estatuillas. Los que no tienen... O sea... El bicho este se llama LikeLike, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Pues el que tiene el Rupin en la cabeza se llama Rupiente. Rupiente. Yo pensaba que se llamaba LikeLike también. Pues no. Se llama Rupiente. Y me quedé un poco como... Y bebé... Ese maestro se desbloquea con intercambios de piedra. Básicamente. Ya, sí. Pero por eso. Pero no sé si es con el otro maestro Tenshin o... Creo que era con uno de los maestros. Pero ahora, ¿cuál es? Es un Rupiente. ¿Has visto ese clase de Slime raro que acabas de ver hace un segundo? Un LikeLike. Ese mismo Slime, pero con una Rupi en la cabeza se llama Rupiente. Mira, me voy a ir de aquí porque aquí no puedo hacer nada más. ¿No puedes hacer esto de aquí arriba? Sí, pero es que hay dos... O sea, hay muchas más entradas que no hemos abierto. Entonces, como no las hemos abierto, es tontería venir a hacerlas. Es rarísimo en ti. ¿Vale, Lunati? Es tontería. Es tontería, es tontería. A ver, la niña tonta esta quería. Bueno, el caballo. No, ¿tú querías? No, esa ya la combinaste. Pues ahora mismo no sabría decirte una mazmorra que me venga así a la cabeza y diga ¡Buah, esta mazmorra la disfruté muchísimo! Es que cuando... La primera que pienso en mazmorra que me gusta, por alguna extraña razón, es la del Templo de... No me preguntéis por qué. Es que no lo entiendo ni yo. A mí no es mayor a mis favoritas por si os interesa, cosa que sé que no. Ay, toma ataque gratuito a vosotros. Bueno, mientras no sea mío. Es la Torre de Piedra. Nada, no me enseña nada. Pues que os dan por culo. Maestro Stenshin de los Stenshin de los cojonis. Me voy. Hasta luego. Hasta nunca. Me voy al cementerio. Para llorar en una tumba. Pi, 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 pi. Lloraré la pena de mi corador enamorado. Ah, con... Bueno, con spam seguramente se refiere a que no pongas... ¡Hay potencia! Pero vamos. Eh, Golen es un meme del... Del calvito... Del calvito de... De Bracer de YouTube. Ay, no. O sea, cuando estoy jugando no tengo el cacao de mental de las piezas. Pero después... O sea, ¿de dónde van los botones? O sea, sé cuál es cuál. Pero... El templo de arena. Ah, pues sí. Esto es bastante guapo el templo de arena. ¿El templo de arena de qué? De la Esquiritax. Es que fíjate. Del Esquiritax y del... Phantom Orglas no me acuerdo de los templos. No, si Golen es lo de potencia... Madre mía, este bebé tiene sus años ya, ¿vale? Si no conoces a Sassenlandia, pues es difícil que sepas. Doble kill. Toma. Vaya real. Vaya real. Ay, ¿qué dices, carece? ¿No te da miedo esta oscuridad? De verdad que no tienes miedo y tú tampoco. Tú tampoco. Lo decía por ti. Hola, vamos. No me guiñamos. No pasa nada. Tenemos faro. Muere, muere. Mira, nos viene bastante bien tener el golpe de la espada. La verdad que sí. Pues no, que... ¡Ay, no! No creo... No creo que en mi vida haga un gameplay de... A ver, podría caer. Nunca se puede decir, este agua no beberé porque a lo mejor en algún momento te da por probar. ¿Y qué? Estoy bastante seguro de que no me va a hacer un gameplay en mi vida de Donkey Kong 64. O sea, bastante seguro de que ni de broma. Tuve muy malas experiencias cuando lo jugué en emulado 64 y no creo revivirlo, la verdad. No, aquí había un truqui. Arriba. Por cierto, Hada con H, por favor. El Hada al lado de las escameras. Escameras. ¿Qué es eso? Las escaleras abajo no es un Hada. ¿Escameras? Eso es Tinglei, no sé lo que es. Un subnormal, diría. ¡Y izquierda! ¿Era ir a la dirección opuesta o seguir lo de los carteles? Seguir lo de los carteles. Vale. ¡Ay, me chupa la cabeza! Me han chupado lo gordo. ¡Uh, rubia! Sí, sí, sí. Estoy bastante seguro que es por el emulador, ¿vale? Hay juegos de 64 que cuando los juegos... Los juegos como tal en el emulador no son injuables, ¿eh? Y uno de ellos es el de K. El comando de rata. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que justo, justo, justo fuese el comando de la rata? Me descojonaría para un año entero. Bueno, así de arriba, izquierda, izquierda. Ya, pero es derecha, arriba, abajo, arriba, arriba, izquierda. Estoy buscando corazones. Y quiere lanzar rayos láser, ¿vale? Es una Jedi. Los Jedi no lanzan rayos láser. Tienen una espada láser. He dicho que quiere lanzar rayos. Yo no sé, Heidi, digo, Jedi. Entonces los rayos lanzan, ¿no? A ver, no tienen la misma forma. Igual que el primero. A la derecha. ¡A la derecha! Modo hackerón. Derecha. ¡Para el centro! ¡Y para adentro! Ojalá. Igual que el segundo y el tercero, creo. Que es a la izquierda. Igual que los dos. Que dos antes, izquierda. Qué cabrón es que son. Algún día jugaremos Mario. Jugaremos, ¿no es? Mario 74 Extreme Deluxe. ¿What? Ese hack room. Supongo que son hack room. ¡Arriba! No lo he oído en mi vida. ¡En mi vida, Julio! Izquierda. Joder, esto es más largo que un día sin paz. Por mi experiencia, sé que los hack rooms de 64 y todo esto funcionan. O sea, hice el del Starroad y le gustó muchísimo a la gente. Muchísimo. Igual que el anterior. Izquierda. Ah, que me he confundido. Pues es posible, sí. Sí, porque si no, no habría reiniciado esto. Igual que el primero. Arriba. ¡Se ha confundido! En fin, derecha. Derecha. Ah, claro, es arriba. Dos antes arriba, claro. Pues tocando un poco las fechas, porque se acerca y todo el rollo, probablemente el Ocarina, ¿vale? El Ocarina va a ser el siguiente Zelda. Porque se acercará a Navidades. Ya dijimos que para Navidades haríamos el Ocarina. Cada conversación de Amazon, que me sabe, tiene canciones de Queen y ya me está empezando a cansar. Ya sé, es que cuando les da por empezar, o sea, empiezan a spamear canciones en los anuncios y esas cosas. Aguanta y pedalea. Es un caizo muy difícil el 7 de 4. Nah, entonces, olvídate. No vamos a jugar nada de ese estilo. Si jugamos algo así de ese estilo, preferimos mil veces, yo que sé, comprarnos el Mario Maker 2, por ejemplo. Que yo creo que sería una buena inversión a día de hoy, que jugar eso. Hola, soy Dumper, no Dampe. Es Dumper, el enterrador. ¿Qué? ¿Que el fantasma de un antiguo rey te ha dicho que vengas hasta aquí? Ya vamos. Debe ser el rey de Hyrule que está aquí enterrado. Yo también lo he visto en alguna ocasión. Bueno, si el rey te ha llamado, no puedo negarte la entrada. Toma esta llave del cementerio. Dumper, a lo mejor eres un poquito tontito. Dumper, Dumper. Dumper, no Dampe. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Aunque no se quede más tonto, ¿eh? ¡Oh, no! Dicho, esos cuervos te han llevado la llave de la entrada. ¡Ah, hay que treparlo! Estos cuervos han utilizado la estrategia de los raterillos. Yo es que alucino, ¿eh? Que rápido aprenden los putos cuervos, ¿eh? ¿Y este cuándo se...? En fin, me voy a preguntar. Es un fantasma también. Ah, está ahí el cabrón. Bueno. Hermano, ¿es de cuándo te alcanza para serie de dos meses? Pues no me alcanza tampoco, vamos, ¿eh? ¡Ay, coño! A día de hoy aún tengo que renderizar el estar roada. A ver cuándo lo hago. Que no me vea, que no me vea. A ver, ¿para qué quieres un cuervo así, eh? Pillín. No has conseguido la llave. ¡Por fin he recordado la llave! Si no estuvieses en las nubes, carece, no se lo habría llevado. ¡Claro que sí, guapi! Y tú que estás en mi cabeza no lo has visto tampoco venir. La llave ha caído cuando nos ha golpeado la cabeza. O sea, algo que explicar, ¿eh? Enzo de mierda. Espero. El gilipollas la hacía... Bueno, no, a ver, a ver. Enzo tampoco se puede mover mucho, ¿eh? Habrá hecho así Link. Dejar entrar el tablet como te prometí. Ten cuidado dentro, muchachón. ¡Oh, no! Nada ha pasado. Los cuervos de Itachi. Igual, igual. ¡Vaya! ¿Quién se le iba a desesperar, verdad? ¿Esto creo que era darle con las botas? Si mal no recuerdo. No, era empujando, ¿no? Sí, era empujando. Y una de ellos sí que se empujaba, pero claro, había que... Sí, pero no hay nada. Ah, vale, sí. Había un... ¿Tienes probar suerte? Bueno, al menos tenemos. ¡Al menos tenemos! Ahora es lo de su hermano. Que su hermano dice... ¡Oh! Ya no quiero estar aquí. Y te abre el camino. ¡Ah, no! Hostia, es el de la abogadeta. Esto que era un nivel extra o algo así, ¿no? Es más difícil. Lo veo. O sea, que así será mucho más emocionante. Si le acelera el corazón. Manos a la obra. Creo que aquí nada más quedan parrupias, ¿no? No había ni tiempo de parrupias. Seguramente primero habrá una pieza de corazón y luego lo típico, ¿sabes? El que solo daba rupis es el de que había que abrir cofres. Ese es él. ¿Ese es él? Sí. Pero ese no es el de la abogadeta. Te montas una abogadeta. O sea, él está en la abogadeta. Genial. A ver si esto me trae buena suerte. Ha atravesado la tumba. Ya sabes cómo están los sprays. Debe ser por el filtro este o lo que sea. No, es el filtro lo único que hace es suavizar y tal. Pero ya sabes que a veces los sprays puede ser que los agranden un poquito. Ah, vale, 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 vale. Mi entender. Solo se puede mover esta para poder entrar con los tres miniaturas aquí. Ahí está. Ah, esto lo puedes hacer directamente aquí. Sí. ¿Tenéis mucha vida o os quedará poco del juego? Eh, hombre, fíjate que tendría que estar todo... Ambas cosas. Fíjate que tiene que llenarse todo eso de contenedores de corazón. O sea, que nos quedan un montonaco, eh. Pero no, ambas cosas. No nos queda mucho y sí, tenemos mucha vida porque he ido buscándola. Pasa que depende también del gancho y depende también de la zarpa. Por ejemplo, aquí la zarpa es una tremenda basura. Al igual que en ganchos en otros juegos de Zelda, solo atuden y ya está. Yo me quedaría con algo intermedio que es las zarpas del Skyward Sword, que no están mal. Son visualmente, son muy guapas. Luego el tema de que hacen daño y puedes utilizarla para agarrar cosas de los enemigos. Igual que el de esto, el látigo en algunos otros juegos. Vale, que bien, Giptos. Da igual que sea un monsoleo de la familia real, sigue siendo una tumba. ¿Cómo podemos encontrar al rey Gustav? Quiero verlo, aunque me da un poco de cosa. Esto sí que les ha afectado bastante el Muggerang. O sea, los atopías con facilidad y te autorabas el correr. Y si no recuerdo mal, también es quemarles. Ay, mierda, me ha cogido. Claro, porque se está moviendo ahora mismo. Vale, ahora sí que los ha quemado rápido. Te voy a decir, es que a lo mejor hay que aturdirlos y luego firmarlos. Sería un poco... ¿Sabes? No teniendo un menú rápido, un poco... Toca pelotas. Ah, es verdad, es aquí... Cuando te daban a elegir o echan piñón y si elegías más, te caías al agua. El gancho del Falton Hoglash es bueno. Hombre, gancho, gancho, eso no es un gancho. Eso era... Te refieres al látigo, ¿no? El látigo era bueno porque aturdía y era específico... Era perfecto para matar a ciertos enemigos. No, porque eso no es un Gipdo. No sé si te has fijado, pero era bastante más gordo. Sí, pero se puede decir que es un Gipdo. Es una polla. Si es distinto, no se puede llamar Gipdo. Es un juego de Zelda, es un Gipdo. Claro que sí. Lo mismo me dice con los Red y todas están mierda, ¿no? Claro que sí. Gracias, chicos, ya los necesito. Sí, el de las regiones de las nieves. Este es más difícil, pero yo me acuerdo que cuando hice la serie vi un patrón que hacía que fuera súper sencillo. ¡Hijo de puta! Por lo cual, era esperar en un momento concreto y cuando lo hacías e ibas hacia arriba, quedándote en un pixel, era perfecto porque no te pegaba ni te hacía nada. ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Ha tocado la espada? Ya, te lo voy a poner hacia arriba porque no me toque la espada. Ahí la va a tocar más. Entonces... ¿Qué? Espera que venga para que vaya él por delante de mí. ¡Ay, mierda! Lo que le faltaba a Zelda, todo igual, fue las herramientas especiales que consigues en las mantolas. Eso digo yo, eso no lo sé, verdad. herramientas especiales las tienes, que son los poderes estos que tienen la tabla. Por lo cual, eso no falta. El problema está en... en que esas herramientas no, no sé, no mejoran, no cambian más adelante. Sí que es cierto que tienen alguna mejora que hace que puedas paralizar a otro tipo de enemigos y cosas así, pero esas preparaciones no las veo, tampoco cambio, ¿sabes? Hola, Raulete, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Pero es curioso, mi mayor problema con Bredo de White es el tema de que tenga un mundo abierto. Y es irónico totalmente. Ese es el mayor problema que yo he oído también. Hasta que lo juegues no puede ser nada. Es que cuando más he visto cosas y cuando más he oído cosas de ellos, menos ganas me entran a jugarlo. Pero hasta que no ves un gameplay como tal, o una serie, algo que puedas tener más... Los trocitos de gameplay que he visto ya me han dado los... Y digo, ¿qué te he oído hablar de a ti? Lo quiero oído hablar a Neku, lo quiero oído hablar a todo el mundo de eso. Me han dado la suficiente información como para no querer jugarlo. Tú, joven héroe, ¿quieres salvar a la princesa Zelda? Bienvenido seas. Me llamo Gustav. Hace muchos años reiné en Hyrule. ¿Cómo? Te entrego esta piedra. Debes buscar el lugar donde nace el agua de Hyrule. En el camino a seguir se abrirá André. En tus manos dejo el futuro de Zelda y de Hyrule. Y ya estaría, ¿no? Me quedo aquí. Qué venido te pegas a la cámara. Perdón. Has conseguido una piedra de suerte. Es el rey de la fortuna. ¿Cómo? Pero hace rato que se le caldo lo quemaba se convirtía en un esqueleto, ¿eh? No puedo creerme que hayamos hablado con un antiguo rey de Hyrule. En fin, ¿dónde estará el lugar del que hablaba donde nace el agua de Hyrule? En mi coño. Pero de mí. También os diré que en el... Aliento de Paz pasa lo mismo, ¿eh? Si todas las momias las quemas se convierten en esqueletos. Sí. Así que ya está, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creía que ibas a querer curarte. No. Pues, Luis, despediros, putos. YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta terapia de parte y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle gordo like, comentar, suscribirse si no estáis y darle a la campanita para que se quiten todos morridos. Nos vemos mañana más y puto mejor. Agur. Y se despedicen muy a ellos. chau. Gracias. Chau. Chau. Chau.